Si supieras cuánto te extraño Vida, tal vez nunca te vuelva a ver aunque yo quiera No te puedo arrancar de mí por más que intento Sacarte de mi corazón es por el tormento Vida, quiero que hasta donde tú estés sientas que te amo He intentado olvidar tu amor y he fracasado Por vencido me doy tu piel, no la he olvidado Vida, hoy siento la necesidad, ir a buscarte Si algún día piensas regresar, no tengas duda Tu regreso voy a esperar mientras yo viva Vida, tal vez nunca te vuelva a ver aunque yo quiera Vida, no te puedo arrancar de mí por más que intento Sacarte de mi corazón es por el tormento Vida, quiero que hasta donde tú estés sientas que te amo He intentado olvidar tu amor y he fracasado Por vencido me doy tu piel, no la he olvidado Vida, hoy siento la necesidad, ir a buscarte Si algún día piensas regresar, no tengas duda Tu regreso voy a esperar mientras yo viva Vida, hoy siento la necesidad, ir a buscarte